Mismo, yo entiendo de que deben ser por alguna estrategia a fin de mejorar ese sector que está muy abandonado, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos las instituciones que se encargan de eso, ¿verdad? Y tal es la situación de la SAP, por ejemplo, acá, que son instituciones dependientes de la ERSAM también, que deberían estar activando, vamos a decirle, con mayor seriedad, porque eso nosotros sabemos acá en la comunidad que hace más de 30 años que no se amplían las redes. Y si es saneamiento, lógicamente que cae bajo la jurisdicción de ellos, ¿verdad? Ahora, ¿qué intención tiene el gobierno nacional para crear ese nuevo organismo? No tengo así muy claro. ¿La gobernación y la Secretaría de Medio Ambiente no fueron informados? No, nosotros no tenemos ninguna información al respecto, ¿verdad? Las gobernaciones generalmente lo que viene hasta el momento es suplir un poco esa deficiencia, la falencia en esos sectores, ¿verdad? Entonces, queda un poco, muchas veces cuando no va, no funciona una de las instituciones, la gente, ¿dónde recurre? ¿A las gobernaciones o a las municipalidades, verdad? La ESAP es una institución muy deficiente en todo el Paraguay y acá, pero Juan Caballero, no es diferente. Las conexiones de agua quedaron desde la época de la dictadura y desde esa parte, que pasaron más de 30 años, no se ha ampliado. Y sí, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el Estado en sí no tiene la capacidad suficiente ahora de proveer de agua, del saneamiento, del desagüe cloacal, por ejemplo, va a toda la comunidad. Y esto es una bomba de tiempo, ¿verdad? Esto es una bomba de tiempo porque alguna vez todo lo donde no están servidos con esa red cloacal, por ejemplo, en alguna parte se están depositando esos, vamos a decir, esos desechos, ¿verdad? Y cuando ocurre de repente, cuando colapse esa situación. Entonces nosotros estamos, ¿verdad?, que la gobernación hace su parte, las municipalidades, pero ¿hasta cuándo, verdad?